Tengo que limpiar en casa porque soy la única chica de la familia, por eso tuve que aprender a limpiar bien. Una niña con las tareas de una adulta, Arabella Cruz crece sin su madre. Extraño a mi madre, ella no está aquí, en Filipinas, siento casi como si no tuviese madre. Ella trabaja en Dubái, lo hace por nosotros, para que podamos ir a la escuela y darnos lo que ella sueña que tengamos. La madre de Arabella es una de los 10 millones de filipinos que trabajan en el extranjero porque en su país no consiguen un empleo. Envía dinero a casa todos los meses. Con frecuencia la suma es de apenas 200 euros. Arabella o su padre viajan a la ciudad a recoger el dinero, pero no van a un banco, sino a una entidad privada de envío de divisas que se queda con el 10%. Para retirar dinero de los cajeros automáticos hace falta una cuenta bancaria. Pero el 80% de los filipinos no pueden abrir una, así muchos pequeños emprendedores recurren a las criptodivisas. El bitcóin es un sistema descentralizado que no está sujeto a ningún ente central, no tiene fronteras y funciona en todo el mundo. Para las personas que no tienen acceso al sistema financiero formal, esto es una alternativa real. En la plataforma de Miguel Cuneta los clientes pueden comprar bitcoins a un precio fijo y transferirlos de forma económica. La startup gana con la compra-venta de bitcoins, apuesta a una cotización al alza. En Filipinas más de 50 millones de personas tienen menos de 24 años. No le tienen miedo a la tecnología, al mundo digital, y no confían mucho en los bancos. Esas son condiciones perfectas para la implementación de esta tecnología. Inclusive instituciones oficiales como el Banco Central de Filipinas ven un gran potencial en las criptodivisas. Acaban de aprobar más de 30 de ellas, pero aún están lidiando con la nueva tecnología. No prohibimos las monedas virtuales como el bitcóin o ethereum. Solo hemos regulado las entidades que compran y venden las criptodivisas, de forma que cumplan nuestros requisitos. Casi ningún otro país tiene una política tan abierta a las criptomonedas como Filipinas. Cada vez más gente tiene smartphone. Y ellos facilitan su uso. En lugar de enviar a la gente al banco, ponemos el banco en sus manos. En realidad, no necesitamos los bancos. Nos basta con ofrecer el mismo servicio que ellos brindan. Con el smartphone es más fácil. Ahora esta startup lanzó una aplicación que permite pagar y transferir dinero de forma muy simple con un teléfono móvil. No pretendemos desequilibrar el sistema existente. Deseamos complementarlo, colaborar con él y que todo el mundo se beneficie. Conectar nuestra aplicación a los sistemas existentes facilita la transición. Los padres de Arabella tienen smartphones y muy pronto podrían beneficiarse de la nueva tecnología. Un pequeño consuelo para una familia separada por miles de kilómetros. Pero lo que de verdad quiere Arabella es volver a vivir junto a su madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!